Dios lo bendiga en esta tarde, vamos a escuchar este canto, Cristo yo te amo, cuánto aman al Señor Jesucristo, amén, damos gracias al Señor, es un buen tiempo, hoy aquí en Estados Unidos es súper santo, el domingo súper fue el evento más grande, súper, 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 pero me fascina el fútbol americano, me fascina, pero ¿sabe qué? Domingo, dedico, Domingo a Dios, y yo, aunque la tentación está ahí, no mido el fútbol, amén, se van, se van a estar jugando los, los, los rams de Los Ángeles, y con los Cincinnati, con un animal que se llama, un tigre que se llama Bengus, y, ah, cuando, ah, pero, ellos van a tener su fiesta, ellos ahorita se están emborrachando, no sé, ¿sabe? El, 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 el boleto más barato es cuatro mil quinientos dólares, es el más barato, y el más caro es hasta, bueno, por la marqueta negra, hasta, hasta setenta y cinco mil dólares por un boleto. Ah, por nomás un juego, un juego que patean una pelota y tiran la pelota y que se tumban una al otro, y me fascina, un poco, pero no lo miro, porque estoy, mi vida, mi vida está dedicada al Señor. A mí me freno la, 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 la oportunidad, pero ni, ni me interesa ni uno de los dos equipos, pero, pero, para el fútbol, no más el gusano del fútbol, ¿verdad? Amén. Amén. Pero, es, domingo super, en inglés es, super sunday, pero, nosotros tenemos un super sunday, tenemos, todos los domingos son super sundays, porque venemos a adorar al Señor. Amén. 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 Amén Veritas, la palabra encante también. Si no hubiera, si no hubiera conocido a Dios, ¿qué habrá? Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, gloria y te amo. Oh, tú, Jesús, Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera. Si no hubiera, si no hubiera conocido a Dios, yo te amo, gloria y te amo, gloria y te amo, gloria y te amo. Cristo, yo te amo, gloria y te amo, gloria y te amo, gloria y te amo. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera. Si no hubiera, si no hubiera conocido a Dios, y no sé dónde estuviera. Si no hubiera, si no hubiera conocido a Dios, yo te amo, gloria y 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 te amo. Cristo, yo te amo, gloria y te amo, gloria y te amo, gloria y te amo, gloria y te amo. Cristo, yo te amo, gloria y 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 te amo Si no hubiera conocido No hay luz en tu mar Quiero ser donde estuviera Si no hubiera conocido No hay luz en tu mar Tenemos un buen ladrio Viene de área de Hemet Y se convirtió ahí con el hermano Fred Griffith Fred Griffith es muy Un buen compañero mío Estuvo aquí por 7 años Está trabajando ahí en Lake Elson Amén pero Va a venir a saludar Y luego va a venir hermano Elisabeth Ortiz Que viene de Mexicana Es un ingeniero Es un hombre profesional Y nos va a saludar Y luego vamos a escuchar El testimonio Como Dios sanó Hermana Ana Amén Dios me puede Te tiene que grabar Su testimonio Está muy tremendo Amén Como Dios La sanidad Que el Señor Ha puesto En su cuerpo Amén Venga hermano El área Dios los bendiga Seguimos la fiesta Del Señor Aquí estamos Una vez más Con mi esposa Con mis hijos Con mi hermano No hay bautismo No hay bautismo Pero la presencia Del Señor Sigue De eso Que no nos detenga Buscar del Señor Y pues Oren por nosotros Nosotros por ustedes Y Para que podamos Seguir adelante Dios bendiga Hermano El yazar Con ustedes Gloria a Dios Dios bendiga hermanos La honra y gloria Al Señor Por este día Verdad Que Que el Señor Nos concedió Estar una vez más Aquí Ya tenía bastante Tiempo Verdad Que venimos Y ahora otra vez Gracias Señor Verdad Por este momento Gracias a Dios Porque En la mañana Estuvimos con el hermano Jaime Yo no lo conocía De hecho estaba en el baño Y se me quedaba viendo Y yo me le quedaba viendo Y pues no lo conocía Gloria a Dios Ya cuando lo miré Ya miré que nada Este es el pastor Gloria a Dios Este Verdad Conocemos nuevos Nuevos hermanos Verdad Que están también En el mismo sentir Y Y este día También lo dedicamos Al Señor Y Yo le doy Gracias a Dios Porque Porque mi sentir Siempre ha sido De buscarle a Dios Y eso quiero transmitir A mis hijos Ser un ejemplo Verdad Para ellos Yo le doy gracias A Dios Porque Como decía Hace Unos días Unos días También ahí Mi papá Acaba de morir En 65 años Murió Y pues En el momento Yo no 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 podía entender Verdad Pero yo sabía Que mi papá Estaba malito Ya Y tenía que aceptar Que él tenía que irse Pero ha pasado El tiempo hermanos Y en ese momento Tú no Tú no te sientes mal Porque dices No pues es que va con Dios Pero pasa el tiempo Y empiezas a recordar Todo el tiempo Que anduviste con él En los lugares En las montañas Y viene una tristeza A tu corazón Verdad Porque ya no está Pero yo siento Ahora que Dios Es ahora Nuestro padre El que se va a encargar De todo lo demás Gracias a Dios Por este Este bonito lugar Verdad A mí y yo Yo tenía muchas ganas De venir Pero No No nos dejaban pasar Gracias a Dios Que ya nos dejaron pasar Primeramente Dios Verdad Que venga Mi familia Mis hijas Aquí está uno De mis hijos Los amamos En el amor Del Señor Este Dice el hermano Pablo Vas para allá Saluda a los hermanos De parte de la congregación De aquí En Mexicali Ya hace mucho calor Y pues Dios bendiga El hermano Tienda Verdad Que no nos ha dejado Siempre ahí está Apoyando Verdad El hermano Pablo Y pues es de bendición También para nosotros Yo sé que también Es de bendición Para ustedes Pero Pues gracias Que nos lo prestan Un ratito Gloria a Dios De verdad hermanos Es una bendición El hermano Cada vez que Verdad Este Casi no sabe Mucho español Pero nosotros No sabemos inglés Así que Estamos iguales Gloria a Dios Dios los bendiga Dios los bendiga Hermanos Que me da mucho gusto Saludarlos Su hermano Eleazar Oren por mí Oren por mi esposa Y mis hijos Dios los bendiga Manuel Anatolio primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí por poder estar aquí en la iglesia porque el Señor me ha hecho muchos milagros su gran misericordia porque si no lo hubiera conocido no estuviera que no viviera por mi esfuerzo no pero por un esfuerzo de Cristo puedo todos lo podemos hacer con mi fortaleza yo primero cuando estaba en el mundo una madrina me invitó en la iglesia católica me invitó y me dice te invito a que vayas a un retiro pero yo no soy mala yo no necesito ir a esos infierros y me fui para mi casa y estaba una ropa tendida y andaba yo recogiendo la ropa y me andaba andaba con una taca me andaba metiendo en mi pie y al sentir dije no si voy a ir y ya me fui con mi madrina y ya me fui a a decirle que si iba a ir ya me arregló y me llevó y ya luego pasó el retiro los segundos días y ya nos dijeron que porque a mí me pegaban ataques caía al suelo me caía y ya dice apagaron la luz era una hermana una señora la que daba los retiros y dice todo el que está enfermo pídale dijo no pues yo lo voy a pedir por los ataques porque eso es lo que me pasa y ya le dije pues dije yo calando porque a veces calamos a Dios pero él no nos falla el señor me dije yo pues si tú me sanas del ataque yo te doy todo lo que no te gusta y el señor me sanó hermano me sanó con tu pura misericordia me sacó de donde yo estaba enferma y Dios me ayudó y ya después hermano Alfredo fue a un retiro a Guadalajara y de ahí se fue el hermano porque ni me dijo que iba a ir fue sorpresa ya llegó a la madrugada y fue y lloró por mí y el señor hizo un milagro me sanó del cáncer porque yo sé que el señor hizo un milagro fue al hermano pero Dios es el que hace la obra y apenas yo estaba me paraba pero como que a veces no podía pero es una lucha es una lucha no es fácil servir a Dios pero es más fácil con Cristo como dice Cristo que nos agarremos de su mano porque con nosotros con nuestra fuerza no podemos pero con su fuerza si nos levanta él y nos dice mujeres levántense y el señor me sanó me ha sanado de todos toda la enfermedad yo se la dejo a él y él me ha sanado por su gran misericordia yo le pido que sigamos al señor adelante que sigamos porque él nos sana de cualquier dolor si tenemos fe porque él lo hace sea lo que es lo imposible solamente Dios yo le pido a mis hermanas a mis hermanos a los jóvenes a los ancianos que busquemos de Dios que dejemos todas las cosas que no son de Dios para que sigamos adelante porque si vamos a querer ir cuando ya estemos sin una pierna o sin un pie sin nada porque a veces dicen no yo estoy joven no todos necesitamos a Cristo que el señor lo bendiga y lo guarde y lo samos en el nombre de Jesús todos lo podemos en Cristo que el señor nos ayuda y ahí está con nosotros más grande es el que está con nosotros que el que está con nosotros el señor lo bendiga estaba enferma de mis pies estaba que no podía caminar me paraba pero no podía estar parada me entumía y no podía pararme pero el señor apenas me sanó mis pies porque yo me puedo me paro me paraba y me tenía que parar porque no podía pero el señor me acaba de sanar de mis pies con su gran misericordia porque a veces somos malagradecidos pero el ahí está con nosotros el nos da está presto para ayudarnos hermanos y nos va a seguir sanando de todo el porque todas las enfermedades el las clavó en la cruz y las llevó al profundo del mar y yo estoy agradecida con mi Dios y les pido si algún día les he fallado que me perdonen porque a veces anda uno tiene problemas pero el señor no ayuda no él nos fortalece yo le pido a los jóvenes a los niños que sigan adelante buscando de Dios porque es el único que nos ayuda el señor Jesús aleluya gracias padre que el señor lo bendiga amén 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 No más quiero explicar mi porción como el Señor me puso sentir ir a Baro Viejo cerca de Estapa Guerrero Viajé después de una confundida en Guadalajara y alguien me dijo 8 horas 9 horas y se me hizo fácil 8 horas 9 horas no se me hace muy lejos pero nadie me dijo que estaba una ruta corta y una ruta larga y cuando llegué al al central comionera tomé un taxi del hotel ahí en Guadalajara y el taxista dijo son como 5 o 16 horas le dije está bromeando porque alguien me dijo que eran como 8 o 9 horas pues como nadie me explicó que estaban dos rutas en mi falta de experiencia tomé la ruta larga y esta ruta te lleva por Colima llegué Colima Colima y luego de Colima Colima está muy bonita Colima el estado de Colima está muy bonito está como las carreteras están aquí como aquí es en Estados Unidos y luego de allí pregunté voy a ir a a a Chihuatenejo luego a Chihuatenejo guerrero esto toma esta ruta y luego me mandaron a Lázaro Cárdenas Michoacán y para ese tiempo ya tenía con unos transbordes y todo eso ya tenían unos 8 horas y yo pensaba que estaba cerca y estaba cerca de ahí a Chihuatenejo y pues pregunté pues quiero quiero tomar el el autobús que me lleva a un grupo a Estapa o Chihuatenejo guerrero es oh toma esa hay otro terminal tienes que ir y correr al otro terminal y ahí estaba no no llevé casi nada de ropa en algún cambio yo pensaba que nomás era un viaje de un día parlote y nomás llegué mi maletín y ahí está y corrí al otro terminal y luego ya cuando iba a subir al el autobús le pregunté ¿cuánto tiempo se cuánto más tiempo se necesita para llevar a Estapa guerrero? me dijo seis horas me dije seis horas seis horas y ya era ya era como las cinco seis de la tarde seis horas eran cuatro cinco de la tarde y pues tomé en autobús y yo no podía dormir porque yo estaba en un lugar extraño y nomás dormía medio dormía con un ojo abierto y los otros ojos cerrados así vigilando pues llegamos estaba si huatanejos que estaba como cuatro horas norte de acupulco cuatro cinco horas del norte de acupulco pero la misma en la playa llegué ahí al al central camionera y me bajé y con mucha precaución fue preguntar pedir a rey de voluntarios de que va a costar como cincuenta pesos sino que vamos no está muy no está muy lejos porque aunque cincuenta pesos no se me hace mucho pero ese con dos mil con dos mil uno ahora cincuenta pesos es muy barato por mucho tiempo no se me hizo para y me preguntó tienes una dirección no y como como donde te voy a llevar no se no se se que me vas a llevar al barrio viejo que son unos diez quince minutos de estapa para el norte bueno y entramos al barrio barrio viejo y comenzamos el taxista comenzó con caminar por diferentes calles y no es muy lejos barrio viejo y paramos en un abarrote ya era como las once de la noche y paramos en la ah este abarrote gracias a yo gracias a yo que estaba abierto porque ya era noche y preguntamos no conoces una una señora que es alta y ya su nombre es anatolia y me dijeron si wow gloria a dios y vive aquí al otro calle de aquí al otro lado atrás de como atrás de nosotros de la otra calle porque estaba porque estaba el taxista estaba caminando por las diferentes calles y yo decía man anatolia man anatolia hermana anatolia no no escuchaba voz y hasta que pues encontré encontramos ese ese abarrote es así está en el otro lado otro calle y el taxista fue al otro lado al otro camino y en medio bloque cuadra dije man anatolia man anatolia y bueno apareció el man anatolia y me dijo ya tenemos ya ya tenemos horas esperando en la calle esperándote porque yo le dije cuando llamé quizás que llego ocho o nueve horas así wow y tenía mucho miedo imagínate y el taxista cuando me tomó me me recogió del hotel para llevarme al central camionera me dijo tú eres de Estados Unidos tú eres un americano así me dijo y tú traes dólares así me dijo así me dijo y con un imagínate con todo ese miedo es capaz que me mande al satán aquí sabiendo no conociendo nadie y doy gracias al señor nada pasó el señor nos protegió y pudimos orar por hermana Anatolia y después regresamos regresamos a a Guadalajara y después me a hermana Anatolia mandó un mensaje que el señor la sanó de cáncer gracias al señor gracias al señor hay una experiencia muy muy tremenda pero francamente Dios tenía mucho temor y de venida paramos ahí cerca de Guerrero al norte de Guerrero antes que llegamos tal no se me ocurrió llegar por ir por la ruta nueva corta y este tonto regresó la ruta larga otro otro quince esta vez se llevó como catorce horas pero el camino allí paré y compré unos mangos ya tenía hambre y por esos mangos allí de estado de Guerrero estaban tan sabrosos les lástima que no compré más pero esa es mi experiencia y miré la playa el autobús caminó toda la playa de Guerrero rumbo a Michoacán wow que tremendo y gracias al señor que el señor nos protegió nos cuidó y podemos regresar a Guadalajara sin una novedad sin daño gracias al señor y el señor hizo el gran milagro de sanar mi hermana del cáncer amén sabemos que el cáncer que si Dios no quiere sanar es una muerte segura otros saben eso el cáncer es una muerte segura y para Dios quiso darle la sanidad hermanos y hermanas el señor puede sanar si el señor no sana es él sabe porque no sana pero pero de poder sanar Dios si puede sanar amén estoy 100% seguro Dios si puede sanar amén 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 hable su biblia hasta 1 de samuel capítulo 3 verso 1 ustedes están allá atrás hay campo aquí hay sillas que pueden venir más más cerca por favor se pueden venir aquí más cerca oremos ahorita por Adriano Alvarado segundo lo diagnosticaron con lupas y lupas es una enfermedad seria pero yo sé que Dios puede sanar no tengo ninguna duda que Dios puede sanar hermano Adriano Alvarado segundo yo sé que Dios puede sanar amén 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 bueno hermana Ana certificó yo miraba que entraba entraba muy muy despacito con sus pies muy despacito y gracias al Señor que el Señor sanó sus pies amén gracias al Señor amén queremos platicar un poquito aprendemos como escuchar la voz de Dios y como se como se escuche como se se puede entrenar se puede enseñar como escuchar la voz del Señor esto no es la escritura que quiero quiero comenzar pero dice en Mateo capítulo 11 verso 28 dice aprender de mí aprender de mí que soy manso y humilde entonces podemos aprender entonces podemos aprender escuchar la voz de Dios amén amén pónganse de pie y el verso 1 y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Eli y la palabra del Señor era de estima en aquellos días no había visión manifiesta y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento aposento es un lugar alto amén es un cuarto alto como el segundo piso cuando sus ojos comenzaban a escurecerse y no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor mira Eli estaba en el aposento el segundo piso retirado del templo y Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada y el Señor llamó a Samuel y él respondió enme aquí cuento más sus lugares por primero dice la palabra del Señor que era en aquel día estima estaba diciendo que no tenía voz de profeta no tenía un voz profético dale gracias a Dios dale gracias a Dios si tú tienes un pastor que tienes voz profético voz de Dios que habla la voz de Dios dale gracias a Dios amén dale gracias a Dios en el en el tiempo de Samuel nos estaba escuchando una voz profética y él fíjense bien él era el sumo sacerdote que es el sumo sacerdote en inglés es high priest otro título en hebreos capítulo tres verso uno dice un pontífice un lugar el lugar más alto espiritual una la posición más alto del pueblo de Israel pero como el no estaba conectado espiritualmente y los ciegos alrededor no estaban conectados para traer la voz de Dios no estaban conectados espiritualmente entonces no traían una voz profética no estaba Natal el profeta que ministró a David no estaba ahí con ahí con la no estaba una voz profética no había visión manifiesta ni visión ni tenía no estaban despiertos espiritual no estaban leyendo no tenían una conexión espiritual y no había visión y dice en Proverbios capítulo veintiocho mi pueblo perece o falta de profecía o falta en inglés dice falta de visión no estaban conectados espiritualmente no estaban escuchando la voz del señor y cuantos pastores y cuantos ministros ministran se escuchan muy bonito pero realmente no tienen una voz profética una voz que está conectado con Dios que el señor los gusta directamente gritan saltan y hacen mucho mucho ruido pero realmente no están conectados no hay una voz profética hay una voz evangelística una voz que habla pero no hay una voz profética que escucha la voz viene perfectamente directamente del señor hay que pedir al señor que Dios use su pastor como una voz profética y cuando tiene la voz profética hay visión hay visión ya sabe que sabe te está informando lo que está pasando pero en ese tiempo no el estaba ya viejo ya dormilón siempre estaba durmiendo no estaba conectado espiritual y cuesta batalla con el sueño espiritual cuando quieren orar realmente desgane el sueño cuesta batalla amén cuesta batalla todos batallamos y eso es lo que pero él de plano tenía una posición como el sumo sacerdote debía estar despierto y no estaba despierto tenía debía de tener esa conexión que él era el que entraba el lugar santísimo pero no entraba porque no estaba preparado no estaba conectado espiritualmente wow y no había visión no tenía visión de Dios no estaba conectado no estaba Dios no lo usaba por eso dice que la palabra del Señor era de estima entonces era mucho valor porque no nadie estaba conectado no estaba conectado era de estima valía mucho y la palabra del Señor vale mucho la palabra del Señor vale mucho la palabra de Dios es viva es eficaz más penetrante de una espada de dos filos ¿cuántos saben eso? la palabra de Dios es viva es viva por eso usted está aquí en esta tarde porque la palabra de Dios está viva alguien ministró la palabra de Dios a ti y penetró y convirtió y plantó ese sentir para que usted pueda entregar su vida al Señor porque la palabra del Señor entró en ti y hizo la transformación dale un aplauso al Señor Jesucristo transformó se transformó pero Dios dijo ya no puedo ya no puedo ya no puedo con este resumo sacerdote y el Señor tuvo que y al uno fíjense bien resumo sacerdote pero un hombre ya mayor unos 80 o 90 años Dios tuvo que ir a un niño para traer la palabra del Señor hay por Israel Samuel verso 3 Samuel no estaba en el aposento ahí con con el estaba durmiendo en el templo estaba cerca en la presencia del Señor gracias al Señor que ustedes tienen sentir que quieres estar en la casa del Señor quieres venir a la casa del Señor dale gracias al Señor que tienes el sentir que deseas venir porque en la casa si oramos y todo eso pero no es igual dale gracias al Señor que hay un santuario que está apartado para escuchar la palabra del Señor para honrar para orar para sentir la presencia para cantar cantos espirituales dale gracias al Señor que podemos estar aquí en el templo del Señor dale gracias al Señor y Samuel estaba en el templo durmiendo cerca del arca y en Dios le llamó no a Elí verso 4 el Señor llamó a Samuel y él respondió eme aquí están durmiendo están durmiendo dijo eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí para que me llamaste no reconoció que era la voz del Señor y Elí le dijo no te he llamado vuelves de acostar y se volvió a acostar y el Señor no oí a Elí la segunda vez fue llamó a Samuel y una vez más Samuel dijo eme aquí y corrió fíjense bien a veces cuando Dios nos hace hacer cosas escuchamos la voz del Señor ¿qué hacemos? ven fíjense bien corremos a comer corremos al trabajo pero con el escuchamos la voz del Señor ay tomamos pasos lentos tomamos pasos lentos listos para comer listos para correr al trabajo no queremos sacar al trabajo bueno las cosas del Señor Samuel no Samuel corrió dijo eme aquí una vez más y el Elí le dijo no te llame regresa a tu cama la tercera vez el Señor le llamó a su muerte tres veces le llamó y hasta la tercera vez fíjense que tan metido en un sueño espiritual estaba Elí hasta la tercera vez Elí le dijo verso 9 este cuando te llamas dile habla habla el Señor que tu sierro oye Elí le dijo a Samuel habla Señor porque tu sierro oye te llevó tres veces para que Elí podía reconocer era la voz del Señor siendo el sumo sacerdote siempre siempre el hombre debía de conocer la voz del Señor pero no y cuantos hijos de Dios no conocen la voz del Señor el Señor tiene hablar una y otra y otra y otra hasta que reconoce Dios me está hablando o ni conocen la voz del Señor como Elí ni conoció y a la cuarta vez a la cuarta vez el Señor le llamó otra vez verso 10 y vino el Señor y apareció y llamó con las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla que tu cerro oye cuatro veces se llevó porque el hombre el líder espiritual estaba dormido pero pero Dios entrenó a Samuel escuchar la voz del Señor aprendió Samuel aquí el Señor escogió Samuel ser profeta de él de aquí si miras a capítulo 9 el Señor le habló capítulo 8 de Samuel el Señor le habló capítulo 9 el Señor le habló y entrecedió y habló y él Dios lo usó para un hit primer rey de Israel el segundo rey de Israel que es Saúl y luego David Dios lo mandó le dio en capítulo 16 el Señor le envió a Bethlehem para el hit David pero Dios le habló Dios y conoció la voz del Señor aprendió a escuchar la voz del Señor y Dios lo usó en una forma grandísima Samuel es uno de los profetas de profetas del pueblo de Israel el primero era Abraham el segundo era Moisés el tercero era Josué Dios los usó porque Dios les hablaba directamente porque estaban despiertos y después vinieron los otros profetas es los Nehemiah y los Daniel José y los otros profetas pero aprendieron pero Samuel aprendió escuchar la voz del Señor y Dios lo usó en una forma muy grande Dios le reveló que que iba a hacer con Eli que Eli iba en su su trabajo del sumo sacerdote iba a se quitar que el el arco del pacto iba a ser capturado por los palestinos los felisteos perdón los palestinos es viene de los filisteos Dios no enseñó entreno que iba a pasar ahora te hago la pregunta estás escuchando la voz del Señor sabes como que cuando el Señor te habla que el Señor te está hablando escucha la voz de Dios éxodos capítulo 19 versos 5 si ahora pues si obedecieran mi voz y guardaros mi pacto seréis vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos cuando aprendemos escuchar la voz de Dios que hace Dios con nosotros nos hace especial tesoro cuando sabemos como escuchar la voz del Señor ahora vamos a 1 Pedro capítulo 2 dice vosotros también versos 5 vosotros también como piedra viva serificado una cosa espiritual y un sacerdocio santo ahora está hablando de de los gentiles convertidos hijos de Dios para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo verso 9 así como pueblo de Israel es especial más vosotros soy linaje escogido real sacerdocio gente gente santa pueblo querido como como no hacemos pueblo escogido real sacerdocio cuando así como Israel si sabes como escuchar la voz de Dios cuanto pueden ser real sacerdotes un pueblo escogido un pueblo especial cuanto quieren ser un pueblo especial amén levanta la mano levanta la mano cuatro y ya para concluir vamos a Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 verso 10 capítulo 10 de Juan es uno de los capítulos muy distinguidos muy distinguidos muy especiales él dice verso 3 verso 3 dice ya este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y sus ovejas las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca tenemos que estar seguros que el señor te conoce así como Mateo capítulo 22 verso 32 el señor dice yo soy el dios de Abraham fíjense bien yo soy el dios de Isaac y yo soy el dios de Jacob yo soy dios no de muertos sino de vivos tenemos que tener la confianza que el señor nos conoce pero tenemos que aprender escuchar su voz que el señor te llama por nombre y estás seguro que el señor te conoce por nombre estás seguro así como Job dijo Job 19 25 yo sé que mi predador vive los hijos de dios tenemos que estar seguros aprender escuchar la voz de dios aprender bueno el señor te habla no hacer como yo tuve que hacer como con el no el no fue no escuchó la voz no no pudo distinguir la voz del señor hasta cuartas veces hijo de dios dice y sus ovejas llama por nombre y las saca si los animales si las vacas y las vacas y las ovejas y chivas contestan contestan cuando el pastor llama el pastor natural le llama por nombre y las ovejas lo siguen cuantos saben eso los que son rancheros saben que las ovejas siguen siguen cuando el pastor le llama por nombre si las ovejas naturales y los becerros naturales pueden seguir la voz del pastor cuanto más los hijos de dios convirtiendo a ovejas del señor debemos de conocer la voz del señor cuando el señor nos habla podemos decir como samuel dijo eme aquí tu siervo amén cuanto puede decir eme aquí tu siervo pueden decir eme aquí tu siervo verso 27 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen cuantos quieren aprender escuchar la voz del señor cuantos quieren aprender escuchar la voz del señor esto el señor me habló yo sé que el señor me habló lo voy a escribir mi testimonio yo sé que me habló yo pude decir yo sabía que el señor me habló y aún me dio me dijo por mi nombre el señor me habló el señor me habla te habla por medio de su palabra te habla por medio de consejos te habla por medio de sueños te habla por visiones te habla por medio de circunstancias te habla por medio de padres pastores sabios te habla hay que aprender escuchar la voz del señor y el señor de escuchar y el señor te habla que el señor te habla por medio de su palabra o aún así como hizo Moisés el señor le habló cara a cara así como Abraham el señor le habló cara a cara cuando quieren que el señor te hable que tenga una relación tan cercana que el señor te habla a tu mente te habla tu espíritu y tú sabes sin duda que el señor te ha hablado amén cuánto han tenido esperanza sin duda que el señor te ha hablado a tu mente sin duda son pocos debemos de aprender escuchar la voz de dios y que el pueblo que conoce a su dios van a hacer grandes cosas se esforzará porque saben conocen a su dios conocen la voz de su señor pónganse de pie cuatro aquí por unos cinco minutos vamos escuchar vamos vamos a platicar unos cinco minutos vamos a ir a convivir unos cinco minutos vamos cultiva cultiva la voz del señor cultiva la voz del señor cultiva dile al señor háblame por una palabra por mi o por el predicador o diferentes circunstancias o por mi consejo sabio y cuando el señor te habla obedece porque muchas veces escuchamos escuchamos la voz del señor que nos habla no obedece es hombre sabio escucha y obedece obedece podemos escuchar 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 pero si no eres sabio si no obedece el señor te tiene por rebelde porque el señor te habla y no obedeces tu fidelidad tu fidelidad prestable tu fidelidad y tu parabéns que el señor puede sanar el señor puede sanar venimos por Adrián adorado el señor Dios puede sanar Dios es sin duda Dios puede sanar tenemos que fe tener fe y de gracias que me puede sanar gracias gracias que me puedo sanar gracias que me puedo sanar gracias que me gracias que me habla de mi amén tu fidelidad y no para ver que amén 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 hay que tener fe hay que escuchar la voz del señor dale gracias al señor por la sanidad dale gracias al señor por la sanidad dale gracias por la sanidad dale gracias al señor por la sanidad dale gracias al señor por la sanidad dale gracias que Dios me vas a enseñar como escuchar la voz me vas a entrenar como escuchar tu voz dile Señor ayúdame 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 sana esa piedra ayúdame ayúdame así como me sanaste mi espalda tenía mucho dolor mis dos días tú me has sanado tú me has sanado yo sé que puedes sanar no más dile gracias Señor ayúdame a escuchar tu voz ayúdame a obedecer cuando escucho tu voz ayúdame a obedecer ayúdame a ser amable ayúdame 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 a ser amable gracias Señor gracias Señor gracias Señor yo sé que Dios yo sé que puedes el Señor te puede hablar pero tienes que entrenar tu oído tu mente tu oído cuando el Señor te habla tienes que saber entrenar saber el Señor te ministro te habla por medio de su palabra el Señor me ha dicho en el 6 41 10 no temas que yo soy contigo no temas que yo soy tu Dios el Señor me ha hablado el Señor me ha dicho yo soy tu Dios yo soy tu Dios el Señor me ha hablado me ha mi oh Señor Jesús gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús tu nombre todo poderoso get cash oh Señor no hay Dios tan grande como tú oh busca 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 en tu mente busca 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 yo quiero la comunicación diles así como te has comunicado con mi pastor y mi pastor reconoce tu voz ayúdame a aprender cuál es tu voz ayúdame ser tu oveja y tú me llamas por nombre tú conoces mi nombre diles Señor ayúdame 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 ser conectado en el nombre del Señor ayúdame ser obediente cuando tú me hablas cuando tú me das consejos tus santos hermanos ayúdame pero el Señor bueno el Señor me da consejos te da consejos y le digo ayúdame el Señor porque nos gusta escuchar 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 pero no no podemos por nombre porque el Señor nos habla no nos solicitamos porque escuchamos la palabra es que no es que no escuchar en muchos estudios bíblicos porque que no suele escuchar mucho sino el amor escuchar el Cristo y obedecer en los poquitos porque el Señor dice sobre poca ha sido fe sobre mucho de vos ayúdame si quieres lo poquito porque porque después me puedes poner sobre más cuando estoy escuchando estoy obedeciendo lo poquito me ha dado consejos lo poquito que obedezco y puedo hacer tu voluntad y puedo puedo escuchar tu voz y puedo salir de aquí puedo así salir escuchando tu voz oh Señor gracias 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 A levantar a su pueblo Que le ha servido en verdad Que se ha guardado Y obedecer tu voz cuando tú me amas De ser un encañador Y el santísimo ha vivido Si tú fiel a su Señor La tormenta que estás pasando No me hablas, no me disto No me disto No me disto No me llamas por nombre No me disto Relájate Los restos Ayúdame Ayúdame Con los restos Con los restos Con los restos Y ahora A buscar pasar Señor Con gritos y un mirado Con los restos Con los restos Y hay De vos Amén. 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 Que estemos bien preparados. Amén. 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 Dios. Ayúdanos a tener esa relación. Alejandro que tú hablaste. Nadie se quiere quedar. Si no estamos preparados. Él los tendrá que dejar. El Rey. El Rey. El Rey de Gloria ya viene. Listo. 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 Debemos. Estar. Adependidos. Y libios. conmigo. Que no. Nos vayan. De al. Me. Que. Pensadles. Si ahora. Amén. 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 al Señor con ricos y un mirados con rebelencia con rebelencia y hay un ser que Dios te manda para que se de pie con nosotros y vean más que Dios toca frente que Dios toca hoy es tan triste es que para ser conquistada que Dios toca bendito es tan triste que Dios toca hoy para que puedan ser conquistada a ver benditos y ríos que Dios nos va a ayudar y fó���s entre nosotros o que Dios toca Amén. 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 Amén.